Estoy seguro que quieres cambiar de tema a tu teléfono de Xiaomi porque ya son muchos días que lo tienes con esa misma pantalla de inicio y esos mismos iconos. Así que hoy te voy a presentar un pack de 6 temas para que puedas modificar tu teléfono de Xiaomi de la mejor manera. Así que no te hago esperar más e iniciamos rápidamente con este video. Iniciamos rápidamente con este video. Como ustedes saben, hoy vamos a compartir 6 temas para nuestros dispositivos de Xiaomi. Para este ejemplo voy a utilizar el modelo Redmi Note 11 Pro versión 4G. Eso significa que funciona con todos porque es aplicación de temas. Desafortunadamente no les puedo compartir este tema porque ya acaba de ser quitado de la aplicación de temas. Estaba bastante hermoso. Creo que en un video anterior se los compartí. Pero hoy vamos a compartir 6 temas más. Ya saben que para ir a la aplicación de temas suelo hacer el pellizco en la pantalla, icono de imagen en la parte inferior izquierda y luego a la aplicación de temas. Es bastante rápido. Y el primer tema que vamos a buscar lleva por nombre Space Odyssey. Así que vamos a buscar ese tema y le damos en buscar. Aquí está la primera opción que nos aparece acá es Space Odyssey. Como ustedes lo pueden ver, ingresamos. Y como es aplicación de temas para compartir, lo que vamos a hacer es aplicarla completa. Así que dentro de personalizar lo vamos a poner absolutamente todo. Desafortunadamente aquí barra de estado no se puede mover. Sin embargo desde la configuración sí. Así que le vamos a dar tap en aplicar absolutamente todo. Así que le aplicamos completamente por aquí y ya está. El tema está aplicado. Salimos. Siempre demora en cargar la primera vez. Y aquí está el tema como ustedes lo pueden ver. Está en unas tonalidades oscuras. Miren la calidad de iconos que me está dando. Se ven bastante hermosos. Es un tema un poco oscuro pero que se ve bastante bien. Aquí está la barra del centro de control y se ve también bastante bien, bastante decente. Una de las cosas que más me gusta. A ver, vamos a ir primero aquí a las configuraciones si es que lo ha modificado. Ahí está como ustedes lo pueden ver. Está modificado, se ve bastante bonito, todo en oscuro. Y de fondo un astronauta. Se ve bastante bien. Aquí está el Redmi Note 11. Funciona bastante bien. Vamos a probar ahora sí. Y es así como se ve la pantalla de bloqueo. Siento que está un tema bastante bonito y que ustedes lo pueden disfrutar mucho en sus dispositivos. Ahí está un pack de iconos bastante elegante. Un fondo de pantalla bonito. Y un fondo de pantalla de bloqueo que estoy seguro que les va a gustar muchísimo. Ahí está el fondo de pantalla de bloqueo. Ahí ustedes lo pueden ver. Se ve bastante bien. Vamos con el siguiente tema. Que lleva por nombre UXOS. Así que le vamos a poner acá y le vamos a dar tap en buscar el tema. Y aquí está. Es el único que nos aparece. Así que vamos a darle tap aquí. Y recuerden que estamos aplicando el tema por completo. Así que vamos a darle en descargar. Y una vez descargado vamos a dar tap aquí para que esté todo modificado. Le damos a aplicar. Y aplicando el tema. Ahí ustedes lo pueden ver. Una vez aplicado. Ya nos aparece aquí que está aplicado. Salimos y vamos a ver qué tal nos va con este otro tema. No le digan salir. Ahí está. Demora en cargar un poquito. Y la calidad de iconos también. Ustedes lo pueden ver. Es de esta manera un poco más colorido. Enmarcado con un borde bastante resaltante. Siento que se ve también bastante bonito. Ahí está todos los iconos que yo tengo aquí en mi teléfono. Aquí el centro de control parece que no se modifica. Pero vamos a ver luego qué tal va desde la configuración de temas. Ahí ustedes pueden ver. Se ve bastante bien. Ha modificado un poco. Y aquí lo podemos ver. Ha modificado todos los iconos. Se ve bastante interesante. Vamos a ver si modifica un poco la pantalla de bloqueo. Ahí está. Wow. Se ve bastante bien. Y cuando yo hago tap aquí. Miren qué es lo que sucede. Se ve bastante, bastante bien. Ahí ustedes lo pueden ver. Voy a acercarlo un poco a la cámara. Y ahí está. Está genial. Sobre todo si es que tenemos un lector de huella aquí. En la pantalla se vería todavía mucho mejor. Entonces este es el tema. No sé si me trae más recursos aquí en la pantalla de bloqueo. Ahí ustedes pueden ver. No hay más recursos. Pareciera que intenta aparecer algo aquí. De todas maneras no se puede ver. Ok. Vamos a ingresar ahora a la aplicación de temas. Y a personalizar en la parte de por aquí. Y vamos a personalizar tema. Muy bien. Una vez que estamos en personalizar tema. Vamos a ver la barra de estado. Si es que se puede modificar. Aquí sí aparece que está modificado. Sin embargo en este teléfono parece que está fallando un poco la aplicación de tema. No la tengo actualizada. Pero ustedes lo pueden ver en sus propios dispositivos. Estoy seguro que va a salir un tanto diferente. Y el siguiente tema lleva por nombre BlackXML V13. Y le vamos a dar tap en buscar. Ponemos por aquí el dispositivo. Y listo. Aquí está. BlackXML. No aparece V13. No hay problema. Le vamos a hacer tap por aquí. Muy bien. Le vamos a dar en descargar por completo. Y le vamos a dar a aplicar completamente este tema. Muy bien. Aplicando. Y aplicado. Así que salimos de inmediato. Vamos a ver qué es lo que sucede. Qué es lo que acontece. Y ahí ustedes pueden ver. Este tema es bastante minimalista chicos. Así como ustedes lo pueden ver. Es bastante minimalista. No cambia acá el centro de control. Creo que está fallando un poco mi aplicación de temas. No la tengo actualizada. Estoy seguro que en el de ustedes puede modificar un poco. Y ahí está. Vamos a ingresar por ejemplo aquí a las configuraciones. Ahí ustedes pueden ver. No modifica tampoco las configuraciones. Pero lo que sí modifica es nuestra pantalla de bloqueo. Ahí ustedes lo pueden ver. No me trae muchas características. ¿Por qué? Porque es un tema bastante minimalista. Para todos aquellos que les gusta lo minimalista. Algo que no esté modificando muchos colores. O muchos efectos visuales. Este es el tema que ustedes están buscando. Y siento que les va a ir bastante bien. No trae muchas cosas. Un color oscuro. Bastante sobrio. Recuerden. Black XML. Y el siguiente tema lleva por nombre Lovely Monster. Así que vamos a buscarle tap rápidamente aquí en buscar. Y vamos a la primera opción que dice Lovely Monster. Lo aceptamos. O hacemos tap allí. Y ahora le vamos a dar tap en descargar. Una vez descargado le vamos a dar tap rápidamente en aplicar. Y empieza a aplicar. Y me sale ahora sí que el tema está aplicado. Así que vamos a salir. Y aquí ustedes pueden ver. Este es el tema. Me trae un pack de iconos bastante coloridos. Siento que me gustan mucho estos iconos. Incluso lo pueden modificar con otro fondo de pantalla. Quizás otro centro de control. Siento que va bastante bonito. En la parte superior también me ha cambiado el icono de Wi-Fi a otro color. Incluso el icono de la batería. El pequeño que está aquí arriba. No me cambia el centro de control. Insisto creo que es por mi tema. Vamos a ir por ejemplo aquí a las configuraciones. Si es que nos modifica. Así como ustedes pueden ver. Modifica un poco aquí dentro de las configuraciones. Ahí está. Está funcionando bastante bien. Vamos a ver a la pantalla de bloqueo. Y en la pantalla de bloqueo también se ve bastante curioso. Ahí ustedes pueden ver unos monsters que están moviéndose. Moviéndose bastante animado. Creo que lo hace ver un aspecto bastante bonito al dispositivo. Sobre todo para aquellas personas que le gustan los temas coloridos. Y el siguiente tema lleva por nombre Simple Spaceman. Así que le vamos a dar tap en buscar rápidamente. Le damos tap aquí. Vamos a ver. Es este primero que nos aparece. Simple Spaceman. Le vamos a dar tap en descargar. Y finalmente le vamos a dar tap aquí en aplicar. Y aplicado. Vamos a ver que nos trae este tema. Nos trae un fondo de pantalla bastante tierno. Un poco colorido. Pero en colores blancos más sobrios. Es bastante parecido al tema inicial que yo tenía en mi dispositivo. Pero ahora lo pueden encontrar en esta calidad. Con este nombre. Awesome Spaceman. Miren la calidad de iconos. Creo que este tema es para aquellos que les gustan los colores más blancos. Más claros. Hace un momento descargamos un tema para aquellos que les gustan los colores un poco más dark. Sin embargo este es un tema para aquellos que les gusta una tonalidad de color más clear. Más limpio. Más claro. Ahí ustedes pueden ver. No modifica tampoco el centro de control. Vamos a ver si nos modifica las configuraciones. Ahí ustedes lo pueden ver. Si nos modifica las configuraciones con el fondo de pantalla de un astronauta. Vamos a ver que tal nos va en la pantalla de bloqueo. Y ahí ustedes lo pueden ver. Está precioso. Miren, miren, miren. Esta calidad de fondo de pantalla. Este es el tema que tú debes de tener en tu dispositivo de Xiaomi. Y si te has dado cuenta solamente he mencionado 5 temas. Porque el sexto tema lo vas a dejar tú aquí abajo en los comentarios. Para que todos podamos ver y compartir los mejores temas que tenemos en nuestros teléfonos de Xiaomi. Si te gustó este video no olvides darle a la manito arriba. Suscríbete en el botoncito de aquí de abajo. No te cuesta nada. Es completamente gratis. Pero a mí me ayuda mucho. Nos vemos la próxima. Yo soy Fersabala. Chau, chau.